Un fondo multidonante para el ELN es inviable porque ¿quién le va a dar dinero a un grupo terrorista? Rusia, Irán, Venezuela, Cuba. Es absurdo darles plata a criminales que siguen delinquiendo y armados, sin que haya un acuerdo de paz definitivo. ¿Y los secuestrados? No dijo que el ELN los iba a liberar, incumplió. Sin embargo, logró seis meses más de cese al fuego, sin abandonar el secuestro definitivamente. Mientras tanto, los criminales seguirán fortaleciéndose, expandiéndose en todos los territorios y ciudades, armándose y sofisticando su organización terrorista. Ellos cada vez más fuertes y el Estado cada vez más débil. La verdad es que todos quisiéramos que esto terminara bien, pero es difícil poder creer y la preocupación es extrema por el futuro de Colombia. A los bandidos se les extiende una mano para negociar solo cuando con la otra mano se les aplica toda la fuerza del Estado y se les somete a la ley y a la Constitución. Así la negociación es legítima y tiene más posibilidades de éxito. De lo contrario, solo podrían traer desengaños y tragedias para los ciudadanos. Buscar la paz es un imperativo para los gobiernos, pero sin abandonar la autoridad y la obligación constitucional de proteger a los colombianos y perseguir a los delincuentes. Alerta de Vicky Ávila en la red social X.